La revelación del equipo chivas femenil, la sonorense Norma Palafox estuvo de visita en Canal 44 y habló para Señal Deportiva sobre el momento que vive el rebaño en la liga y los objetivos que hay en el cierre del torneo. Estamos en quinto lugar por los resultados que hemos dado. La verdad, sí es lo que se esperaba, esperábamos calificar, que aún estamos en pelea de eso. La verdad creo que podemos y tenemos los suficientes argumentos para poder calificar. El Guadalajara femenil que inició en la liga con el pie derecho ha sido constante, pero su rendimiento puede mejorar y pelear por el título. Esto lo comenta la delantera rojiblanca. Esto va empezando, creo que nos falta muchísimo todavía por mejorar, tanto personal como colectivo. Entonces creo que sí que esto va a seguir. Creo que ese es el objetivo principal, la meta desde un inicio que empezó todo este proyecto y creo que sí se puede dar. Creo que con mucho esfuerzo y dedicación los resultados se pueden dar. Sobre lo que significa portar la playera de Chivas, Duarte Palafox admite que es una presión extra, ya que la afición del Guadalajara se extiende por todo México. Esta institución pesa muchísimo. Creo que no es cualquier playera. Para la jornada 11, el Guadalajara femenil recibirá al Querétaro en las instalaciones de Verde Valle en un encuentro programado para este domingo al mediodía.